Este 8 de marzo hay huelga feminista. Las mujeres feministas hemos decidido parar. Parar todas nuestras actividades laborales, parar todas nuestras actividades cotidianas y juntarnos, nuclearnos, encontrarnos, abrazarnos y marchar. Porque sabemos que si paramos las mujeres, paramos al mundo. Hoy por hoy el feminismo forma parte de la política gracias a nuestra lucha. La lucha de salir a la calle y gritar las desigualdades que vivimos en el marco de un sistema capitalista y patriarcal que no aguantamos más. Las muertes, las violaciones, las torturas, las desapariciones que constantemente y cotidianamente vivimos y sufrimos. Esta marcha en Uruguay puede ser este año una marcha particular en el marco de un nuevo gobierno, pero nosotras estamos en la calle desde hace muchísimos años y nada nos va a parar. Ante la reacción podemos responder con creación, con nuevas formas de crear política, con nuevas formas de encontrarnos, con nuevas formas de responder.